Justamente, Fernando, durante todo este último tiempo de su vida, perteneció a este grupo. En la plática y con el jefazo. Fernando ya dejó de tomar el tratamiento que estaba tomando porque estaba confiando mucho más. En toda esta cuestión es natural. La pérdida de Fernando de Solar hace cinco meses sigue dando mucho de qué hablar, pues después de que Ingrid Coronado diera detalles de su relación y de cómo esto se fue desgastando, algunos periodistas se dieron a la tarea de investigar más acerca del comportamiento del conductor argentino, llegando a la conclusión de que éste podría haberse encontrado alienado por la Fundación René May, misma a la que se dice pertenece su esposa Ana Ferro. Y ahora cobran por dar conferencias y en sus conferencias te dicen cómo lograr tus metas. En el programa de Historia en Historia, donde Poncho Martínez aseguró que durante unos días estuvo investigando y se puso en contacto con personas que pertenecen a dicho grupo. Estos le dijeron que en los últimos años de vida, Fernando fue compañero de ellos y dieron a conocer varios detalles algo íntimos. Te empiezan a alejar de toda la gente que quieres. Número dos, están buscando personas que sean famosas. De acuerdo al fotógrafo, hay muchas versiones encontradas. Por un lado comentó que la gente cuando está adentro de estos grupos, dicen que es toda una maravilla, que te cambia la vida y que con las cosas que te ponen a hacer, te dicen que te puedes curar de forma mágica, que ya no vas a tomar tratamientos y es justo lo que vimos, que a Fernando del Solar le pasó y se puso muy mal. Fernando durante todo este último tiempo de su vida perteneció a este grupo. Ingrid Coronado en la entrevista que le dio a Jordi Rosado, menciona que Fernando del Solar le dijo que dejaría los tratamientos para tratar de eliminar la enfermedad terminal que tenía. Y es que Fernando le decía que estos tratamientos lo hacían sentir más mal que bien. El periodista, recordando que en el caso de Fernando, señaló a Ingrid por su enfermedad terminal, él comentó. Te dicen que te puedes curar casi casi de forma mágica, que pongas tu mente en blanco, que te olvides de todo. Y ellos te dicen que tienes que obedecer. Todos son malos, danos tu dinero. Que Fernando ya dejó de tomar los tratamientos que estaba tomando porque estaba confiando mucho más en toda esta cuestión natural. Además, Coronado mencionó que de un día para otro, Fernando del Solar dejó de ser el mismo, tanto con ella como con sus hijos, por lo que considera que en realidad lo perdió mucho antes de su divorcio. Fue por dinero casi casi, porque fue para casarse y poder vender la boda y se casaron así. El comunicador explicó que también se enteró de algunas situaciones algo no muy legales por parte del grupo de yoga de René May. Sobre esto mencionaron, Hay quienes hablan de estafas. A mí me escribió una chica y me dijo, tengan cuidado porque a mi hermana le cambió la vida. Según lo que he estado estudiando, es el 2, 3, 4 y 5. Exacto. No hay un solo argumento que no encaje con lo que estaba sucediendo con Fernando. Y salió del programa porque justamente es eso. Se empezó a alejar y alejar y alejar de todas las personas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.